En entrevista, el gobernador de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, aseveró que se destinará presupuesto estatal para culminar con los proyectos correspondientes al aeropuerto de Tamuín y la vía alterna que llega al eje 140 de la zona industrial. Esto luego de cuestionarle sobre el presupuesto federal que se asignará a la entidad potosina y que no contempla los mencionados proyectos ni a la modernización del camino Damián Carmona a el aguacate. Malo, ¿no? Malo que no se le esté tomando en cuenta nuevamente a la huasteca potosina y mucho menos tampoco, bueno, en el tema de la vía alterna. Va a tener que entrar el Estado nuevamente a rescatarlo, pero vamos a entrarle, lo vamos a hacer nosotros. Cabe recordar que tanto el aeropuerto como la vía alterna fueron promesas del presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, estos no fueron considerados para el 2023. De acuerdo con la información obtenida, San Luis Potosí tendrá un aumento en el presupuesto federal del 3% para el próximo año. Y es que durante este 2022 se están ejerciendo $46,271 millones de pesos, mientras que para el próximo año se proyectan $52,382 millones. De dicha cantidad, $3,142 millones de pesos serán destinados al rubro de infraestructura para la construcción y mantenimiento de carreteras y caminos rurales, en la que sí se contempla la carretera que une a Valles con Tamazunchale. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.